Sí, nosotros estamos profundamente apenados por estos dos hechos. El primero de ellos fue la vandalización allí de las letras, que con tanto sacrificio un colectivo y compañeros del municipio y vecinos habían hecho de que tan lindo había quedado, un orgullo para todos. Y bueno, lamentablemente se vandalizaron, incluso anduvo circulando un video donde vimos a dos personas, no solamente sacando las letras, sino también un poco riéndose de esa acción. Nosotros hicimos la denuncia correspondiente en la comisaría, en la sesión al séptima, y bueno, esperemos que se pueda dar con las personas que hicieron esto, que recapaciten, que la sociedad no está para dividirse, no está para que unos tiren para un lado, los otros tiren para el otro, para vandalizar, para reírse, sino que estamos todos para tirar del mismo carro y ojalá que estas cosas dejen de suceder. Nosotros desde el municipio queremos exhortar a la población que la convivencia pacífica y comprendiendo los derechos de cada uno de nosotros es la mejor manera de que una comunidad pueda salir adelante. Así que profundamente tristes, pero a la vez con mucha firmeza para que estas cosas no puedan suceder. Ahí está, en el tema del parque también, desde el municipio se radicó la denuncia. En el municipio también. También estuvimos hablando con la mamá del muchacho lastimado, estuvimos hablando con el comisario, estuvimos hablando con el sereno. Hay que tener en cuenta que el sereno trabaja en una guardia particular de seguridad que ya la tuvimos que contratar porque los hechos se venían siendo cada vez más violentos en el parque. Y en el día de mañana vamos a estar recibiendo en el consejo al encargado de la seccional séptima para transmitirle nuestra preocupación y tratar de que estas cosas no vuelvan a suceder bajo ningún concepto. A uno le duele porque es en un parque público, un lugar que con tanto cariño hemos tratado de mejorarlo, hemos volcado mucho esfuerzo, mucho dinero, hemos traído varios proyectos del Fondo Incentivo para los gobiernos municipales para mejorarlo y no solamente este hecho ahora que sin duda creo que fue el más grave, pero constantemente vemos roturas de bancos, de juegos, de baños, del vagón, los muchachos del vagón, uno de los elementos que les llevó a retirarse es el vandalismo y la inseguridad. Y bueno, eso es lo que no queremos para una sociedad, como dije anteriormente, que debería estar más unida que nunca en estos días que estamos pasando esta pandemia, este virus que tanto nos ha afectado. En ese sentido, ¿está permitido o no está permitido el ingreso al parque? Sé que es una exhortación que se hace porque es un lugar público, ¿no? Pero ¿cuál sería la recomendación? El acceso al parque está libre, lo tuvimos cerrado mucho tiempo, pero cuando se fueron tratando de normalizarse las cosas dentro de una nueva normalidad, el parque es un lugar abierto que indudablemente si no hay amontonamiento, si en lo que nosotros le exhortamos y le decimos a la gente que no vayan 40 o 50 personas a sentarse en un parrillero del parque todos juntos amontonados, sino que bueno, traten de ir la menor cantidad de gente posible tomando los elementos adecuados, usando el tapabocas, usando alcohol en gel, usando los baños que tienen todos agua y que pueden tener, y que tienen también jabón para higienizarse. Nosotros creemos que no podemos vivir encerrados, pero si a eso le sumamos, que cuando tenemos algo y no lo cuidamos, lo rompemos y andamos los tiros, bueno, entonces no puede cerrar todo tampoco. Digo, creo que por personas, por pocas personas que andan haciendo daño, no vamos a tener a una sociedad o la mayoría de la gente encerrada en sus casas, ¿no? Ahí está. Gracias. Gracias.